Gracias amigos, buenos días, aquí el microinformativo El Soldado. Jóvenes que cumplen su servicio militar en el ejército sobresalen en curso especializado. En Bichari, un grupo de soldados concluyó su participación en el segundo curso maestro de cuerda que se desarrolló en el batallón de comandos número 116. El programa de instrucción y entrenamiento militar tuvo una duración de cuatro semanas en las que también intervinieron oficiales, técnicos y suboficiales de las diferentes grandes unidades del Comando Especial BRAE, así como unidades contraterroristas. Fueron 161 obras académicas que abarcaron conceptos fundamentales como ejecución de operaciones elitransportadas, rescate de inserción y extracción de heridos en aeronaves, entre otros. Y estudiantes y docentes de las universidades podrán participar del concurso premio Ejército de Perú Estímulo a la Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencia y Tecnología 2014. Los principales premios para las categorías A, Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y B, Universidades y Empresas Públicas y Privadas, serán computadoras portátiles y felicitación en la Orden General del Ejército. Los trabajos se recibirán hasta el día 15 de octubre en la Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército ubicado en el Distrito de San Borja. Y amigo oyente, ¿sabía usted que la Defensa Nacional compromete la participación de todos los peruanos sin distinción de raza, credo, edad y sexo? La Defensa Nacional es el conjunto de previsiones y acciones permanentes para lograr la seguridad nacional. La letra de nuestro himno nacional es la síntesis de nuestro glorioso pasado. En cada estrofa se expresa el verdadero fervor patriótico. Al entonarla con vibrante voz, nuestros corazones laten de emoción por ti, amado Perú. En nuestro aniversario patrio, el Ejército del Perú renueva su sagrado compromiso de trabajar por el desarrollo y la defensa nacional. Hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos, en estudios.